Tomás y caballeros, continuamos adelante Y tenemos ya listo y programado El tercer y último tema de esta segunda participación Y hemos seleccionado un tema Aprovechando que se encuentran con nosotros Nuestros amigos de video filmaciones La gozadera Y voy a hacerlo con un tema que hoy Cerramos el ciclo porque esta melodía Ya recorrió toda la Ciudad de México El área metropolitana Iniciando por Naucalpan, Atizapán de Zaragoza Xochimilco, San Pedro Mártir Iztapalapa, Tláhuac, Ciudad Nesa Y hoy queremos cerrar Porque se ha convertido en uno de los temas más buscados En el ambiente de los sonidos en México Y yo quiero dedicárselos porque también se ha convertido En uno de los grandes himnos de la familia caraqueña Y para que nuestros amigos de La Gozadera Se lleven la exclusiva en esta super ocasión Les voy a presentar el éxito más reciente De su servidor Víctor Pérez Jr. Para que lo bailen, para que lo disfruten Y en especial para toda la gente salsera Toda la gente exigente De la unidad Ermita Zaragoza Todas las organizaciones unidas, los petacas Para los cacos, para los canes La tribu y la organización Nueva Generación Esto es Víctor Pérez Jr. Para ustedes, se lo presenta en esta super ocasión Aquí en el Black Diamond Para que lo escuchen, Nancy Para que lo escuchen, Sandy de Catepec Mi amigo en Morsa Escuchen los primeros acordes musicales Este es el éxito 2021 Quien te saluda, Víctor Pérez Jr. La música que marca la diferencia Viene el club a mi manera Se llama No me abandones El homenaje al maestro Yoshi León No tengas temor Vengo sin rincón Vengo a hablarte en serio La super banda del Rincón El Piti y el Abram El maestro Jeras Yo por Dios Dame tu perdón Yo me lo merezco Te di años de amor Y tú por un error Escucha a Nancy Con cariño para ti Te pido perdón No entiendes que no Especialmente para las de Texas Más brillantes de Coajimalpa La blusa de la güerita Grace En dulce amada Corazón Que te quiero Y mi amigo Kike Fresa Póngale atención zarceros Perdóname mi vida Que yo te quiero Así inicia la salsa No pidas perdón Pido por Dios Dame tu perdón Yo me lo merezco Tóxico caraquillo Te di años de amor Y tú por un error Vas a echarlo al suelo Mi tía Rosa Mi amigo Iván Mi familia caraqueña De la zona sur Y la que brilla con luz propia La güerita Grace En dulce amada Corazón Que te quiero Ya bailando el nuevo integrante El nuevo consentido El Tyson de Xochimilco No puedo Perdóname mi vida Que yo te quiero Miguel Ángel Chaco La Chacalita Venga los trompones Organización Los Canes Mira que sufre mi alma Vivir sin ti no puedo No me abandones mi vida Perdóname corazón Perdona Ay perdona No me abandones ahora No me abandones mi vida Perdóname corazón Te hablaré suavemente amor Al son de mi canción No me abandones mi vida Perdóname corazón Tus llamadaños Especialmente para todos los pocos pero locos El tacote El zanahoria El tobi Perdóname mi vida Perdóname corazón El popis Y ese calavera Esos pocos pero locos Perdóname corazón Perdóname mi vida Y dice Y mi colega y amigo Sonido Rumba Selar Y que sufre mucho mi alma Y que sufre mucho mi alma Y más sufre mi corazón No me abandones No me abandones mi vida Y con cariño para Karen La sabrosura Y el fecejado Su pequeñito Isaí Porque ella no me quiere No me abandones mi vida Perdóname corazón Si en algo yo te ofendí El maestro Héctor Campos El maestro Héctor Campos Angelito Campos No me abandones mi vida No me abandones mi vida No me abandones mi vida Perdóname corazón Única yそれ ya no me abandones mi vida Perdona mi corazón Perdona, perdona, perdona Ese es el ambiente en la música El Black Diamond A través de Víctor Pérez Jr. DJ 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 Te presentamos un estreno 100% Karakegu Es el número especialmente para El Maestro Smart Los Canes, Iván Y el compadre Memo No me abandones No me abandones, baby Perdón, perdón Mi amigo Juanito Y la organización Petacas Porque ya no me quieres poner Mi asesor número one Carlitos de Santa Julia No me abandones Si en algo yo te voy O si en algo te fallé Perdóname, mi amor No me abandones Este éxito se va Para Milton Los tíos Los petacas El chato Juanito Rodrigo La Cuadra Ancha Pepe Le Poo Los canes Iván El compadre Memo El pino El gato Mis padrinos Los cacos Unidad de Rina Zaragoza Perdóname, perdóname el corazón Perdóname el corazón Y viene la música Que marca la diferencia Perdóname el corazón Dale Víctor Junior Dale Víctor Junior Dale Várak Dale Várak Sigue el trombón, especialmente para el Perea, el Calucha, Luisito Caney y Tocha la Superbanda, siempre con la familia caraqueña. Si ya no me quieres morir, me abandones mi vida, perdóname mi corazón. Si en algo yo te oí, o si en algo te fallé, perdóname mi amor. No me abandones mi vida, perdóname mi corazón. Si te vas, se morirá mi corazón, y mi alma solo gana, solo levantándome mi vida, perdóname mi corazón. Organización sangre nueva, unidad de ermita Zaragoza, unidad de ermita Zaragoza, unidad de ermita Zaragoza. Ese tacote, y la organización Bocos pero Locos, que venga el trombón, dale Víctor Pérez Jr., dale Vara. Y la exclusiva para mis amigos de La Gozadera, el éxito más reciente, 2021, Víctor Pérez Jr., Nancy, Sandy. No me abandones mi vida, perdóname mi corazón. No me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de pedirte pelo. No me abandones mi vida, perdóname mi corazón. Desesperado, desesperado al revés, es en uno especialmente para Lupita, Milton, Romino con mucho cariño, de parte Víctor Pérez Jr., Juanito. La música diferente, para la gente exigente. La música que marca la diferencia. Víctor Pérez Jr. La música que marca la diferencia.